Las autoridades de Pedernales trazarán nuevas rutas para mantener los niveles bajos sobre la pandemia del COVID-19. Es lo que nos ha adelantado hoy nuestro compañero Junior Félix, que tiene un trabajo especial que les presento aquí. Las autoridades del sector salud y militar de la provincia de Pedernales no solo quieren mantener los niveles bajos de las personas contagiadas del COVID-19, sino que cumplirán con las medidas necesarias para que los casos no vuelvan a aumentar. Desde hoy tienen que comenzar a cumplirse. El alineamiento que nos han trazado es que primero hay que educar a las personas, o sea que no podemos ir a cerrar negocios, a hacer escándalos y eso, sino hablar con las personas de una forma que ellos entienden y si no están en todo, entonces vendrán mucho. Entonces es un tema de civismo. Hay que sembrar a la gente la idea cívica de mantenerse sano. Mientras más sanos estemos y más pasen el tiempo, el virus irá cediendo y terminará llenos. Y las autoridades, de alguna manera u otra, tienen que hacer cumplir las normas con un régimen de consecuencia severo. La advertencia es para la provincia completa. Tenemos que ir en 10 vehículos con 100 guardias y 200 policías tenemos que hacer. Pero eso es una ley, es un decreto presidencial y todos y todas estamos en la obligación de cumplir. Las informaciones fueron dadas a conocer en la gobernación provincial, donde estuvieron presentes el coronel Guerrero del Cuerpo, especializado en seguridad fronteriza, representantes de la defensa civil, entre otras personalidades. Desde Pedernales para CDN, Junior Feli.